Siento que los días ya no son lo mismo Siento que mis días vuelven al abismo Ahora no sé cómo soñar Cada segundo me pongo a imaginar Pero no puedo pensar En cada, en cada segundo que pienso en ti Dime por qué te vas Si tu fotografía no puedo mirar otra vez más Dime por qué se va La fotografía que no puedo mirar otra vez Que nadie ha visto pero siento El sentimiento que me invade adentro Pero no puedo sentirlo porque los sentimientos me dicen Corre, corre por dentro baby Mírame como siento mi alma a morir Cada segundo lo siento pero no puedo resistir Cada segundo me siento a morir Pero no puedo decir mis palabras Me dicen aquí que ¿Qué debo seguir diciendo palabras que no pueden decirse ahora? ¿Qué debo decir si mis palabras ya no pueden dormir? Mírame como no Ok, 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 ok ¿Qué debo seguir? Dime por qué te has sido de mi vida ¿Por qué te fuiste mujer? Eh, dime por qué te has sido de ese alma que te quería Y esto fue que Cada segundo me siento pero no puedo decirlo Porque quiero sentir el abismo Que me dice que me diré ahora mismo Que me dice que no soy el mismo de antes Cada segundo vente para decir diamante Solo eso es decidirlo ahora que Yo ya no vuelvo a decir cuanto lo siento Que mis sentimientos ya Vuelven es a volver a ver Hey, dime por qué Cada segundo sentí el fracaso ¿Crees que yo no sentí el sentimiento? ¿Crees que yo no tengo el alento de resistir? Pero no sé cómo seguir Cada segundo me siento pero no sé Quiero decir pero no puedo mirar Mírame cómo me acuesto a dormir Hey, dime por qué te vas Si tu fotografía no puedo mirar Hey, dime por qué se va La fotografía que no puedo mirar Otra vez no puedo mirar No sé, mantengo Las rimas que ya no tengo Oh, 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 ok Hey, dime mujer Ok Hey, dile otra vez Vamos Vamos Escúchalo bien Estrella, entre tú No hay nadie más bella Ey, hey Dime, amiga Que estas es para ti Si no miran, es una dedicación pa' ti Y ahora ya acabas de partir a otro lugar sin fin Y ahora, recemos por alguien que no volvemos a ver Ok, de mi, para usted Escucha bien Ok, ok